¿Qué es lo que se ha hecho en el plantel? Y observamos casi la mayoría de los jugadores que estuvieron con vos en la apertura y que llegaron a la final, ¿no? Sí, sí, sí. Si bien hay algunos muchachos que no están, se incorporaron otros y estamos también tomándonos un tiempito por la resolución de algunos jugadores que queremos que se sumen porque sabemos que es un torneo difícil, duro. Si se jugaba dos ruedas y saber cómo va a ser el formato, creo que esta noche se va a saber. Va a ser complicado, duro y bueno, nosotros con las expectativas de pelear como lo hicimos el torneo anterior, ¿no es cierto? Por ahí también refuerzos dentro del plantel mismo, ¿no? Que recupera jugadores importantes que estaban lesionados, Marco Montoya, Rafa Sosa, Matías Guzmán también. Sí, sí. Son jugadores que, bueno, lamentablemente no lo pudieron hacer por ahí en la totalidad del torneo pasado. Rafa Sosa jugó, no llegó a jugar un partido con la cantidad de minutos. Bueno, Marcos no lo tuvimos directamente. Matías había empezado muy bien, después por un tema de lesión quedó afuera en los últimos partidos. Entonces sigue recuperando y tratando de que sea competitivo, como digo siempre, el plantel para que, bueno, nos dé la posibilidad de llegar nuevamente a lo más arriba. Se ve que va a ser un torneo bien duro, ¿no? Muchos equipos con muchos refuerzos. ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, yo creo que por ahí también, a ver, los equipos que son históricamente competitivos, casos de Policial, Villacubas, San Lorenzo, Tesorieri mismo, que viene haciendo campañas excelentes. Bueno, y en ese, sin dejar de nombrar Independiente, hay uno de los demás equipos que también lo van a hacer un torneo atractivo, duro, los chicos de Chumbicha también. Me parece que va a ser bueno, pero también esto hace que miremos un poquito dónde estamos parados, porque el tema de que se eliminó el Federal B hace que, bueno, hoy la expectativa pase por una liga local. Haber perdido una plaza en Federal A hace que también miremos lo local y, bueno, será competitivo desde ese lado, ¿no es cierto? Que todos queremos armarnos bien, pero me parece que, como dije, perder plazas de otra categoría hace que, bueno, hoy apuntemos todo a esto.